Hola Banfileños, bienvenidos a Banfiel TV. Este fin de semana el taladro va a cerrar la primera mitad del torneo ante Sarmiento de Junín en el Lencho Sola para darle paso después al inicio de la Copa América la cual estará jugando Juan Casares para la selección ecuatoriana representando así los colores de Banfiel y por lo cual va a ser una atracción para todos los banfileños de cara a esta competencia continental. En este programa vamos a compartir una visita muy especial que se dio en estos últimos días en el campo de deportes y lo mejor del empate entre el futsal de Banfiel y Villa La Nieta en el Microstadio 110 Años. Pero nos metemos rápidamente con la previa del encuentro ante el Verde así se prepara el conjunto dirigido por Matías Almeida y en la previa lo escuchamos a uno que tuvo su debut en el último encuentro ante New West, Maximiliano Calzada. ¡Suscríbete al canal! La verdad me sentí mejor de lo que pensaba, ¿no? Uno cuando está en actividad sin poder jugar bastante bueno, la verdad me sentí muy bien y bueno, ahora a esperar este próximo partido a ver si juego o no. ¿Qué encontraste en el fútbol argentino? ¿Algo que esperabas? No, la verdad con mayor ritmo que el fútbol uruguayo, ¿no? También eso lo implica las canchas y eso que son mejores y bueno, me fui adaptando y bueno, he llegado a un nivel bastante bueno y bueno, en el correr de los partidos y el ritmo que agarré voy a ir mejorando, ¿no? Encima pudieron redondear un buen encuentro contra New West, merecieron ganar. Sí, sí, hicimos un buen partido, el planteamiento fue muy bueno de Matías y bueno, nos teníamos que haber llevado los tres puntos, pero no se dio pero bueno, quedamos contentos por la actitud que tuvo el equipo y porque nos merecíamos ganar, ¿no? Ahora el objetivo es cerrar de la mejor forma esta primera mitad del torneo con Sarmiento y Junín como locales. Sí, sí, ahora estamos ya trabajando el partido del viernes y bueno, tratar de sacarlo tres puntos que son necesarios para nosotros, ¿no? Hay que trabajar todos los días al máximo para, bueno, para que Matías pueda darme otras oportunidades, ¿no? ¿Cómo lo viste al equipo? ¿Cómo lo ves de cara a este partido? No, muy bien, muy bien. Seguimos trabajando día a día y bueno, como te digo, ahora esperar y descansar para el viernes. Nos metemos ahora con la visita por Luis Villón, uno de los jugadores claves en el último ascenso del taladro quien además estuvo presenciando el último encuentro ante Ñigo de San Rosario. La familia Manfileña lo marcó y por eso decidió volver desde Paraguay para reencontrarse con sus ex compañeros en el campo de deportes. Compartimos una nota especial con Santiago Salcedo. Bueno, Santi, aprovechando, ¿no? Seguramente parate para visitar el entrenamiento de Banff y estar de nuevo con tus ex compañeros. Sí, sí, seguro. Inclusive fui al partido allá en Rosario. Fui a mirarlo para poder compartir con mis ex compañeros, ¿verdad? El club, y ahora también acá volver al predio, mirar la práctica, estar con ellos. Sí, aprovechando después los días de descanso, digamos, que tengas allá. Los días de vacaciones son pocos, pero nada, preferí venir acá y disfrutar y emocionarme un poquito, digamos, ¿verdad? Por todo. Y nada, tranquilo y ahora tranquilo. Siempre es lindo volver, ¿no? Se nota que soy un clune que te ha dejado algo. Sí, sí, obviamente, por todo lo que viví acá, por todas las cosas que me pasaron, por todo lo que me tocó jugar acá, me tocó estar, por los momentos que se vivió, que fueron muy fuertes, que por ahí a uno lo marca, ¿verdad? Nada, más de yo por cómo conviví acá con mi familia, familia, club, la familia, el club, y por todo eso, y la verdad que bien, bien, y no podía dejar de venir. ¿Cómo te recibieron los compañeros? Bien, 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 bien. No, en cuanto a eso es lo mejor siempre. Por suerte, es como que sigo siendo parte de ellos, eso es importante, era para mí, era porque ya, por más que hace un par de meses que fui, pero me ha sido bien, y nada, contento de estar en la mente acá. Bueno, también trayendo a tu hijo, ¿no? Que se ha identificado también mucho con Banfer. Sí, sí, sí. Aparte, como decía, ahora se identificó mucho por lo que le tocó vivir a él, por todo lo que le pasó acá, o sea, por los partidos, más que ya por los entrenamientos, que usted es un testigo que venía cada semana conmigo. Sí, sí, disfrutaba de todo esto y él siempre presente. Bueno, acá te dicen que lo que más extrañaba de vos es el Tereré, no sé qué pensás vos. Y creo que sí. No, no, sí. Justamente me he preparado un Tereré para viajar a otra vez. Ahora estoy viajando, vine por tierra, hago un paseo con la familia y nada, yo extraño mucho. La verdad que por ahí me pongo a porterer los partidos. Sigo charlando con los chicos y te mentirías si te digo que no. Se extraña mucho, pero bueno, son cosas por ahí que suceden en la vida, son decisiones de vida y ahora yo estoy bien por ahí. Bueno, ¿y de qué se charla cuando uno tiene la oportunidad de tal vez venir uno o dos días con los excompañeros? ¿De qué se habla un poquito? Eh, más para la joda, no quedamos risas, o sea, no acordamos de lo que pasó, de las anécdotas, más de eso. Y después viene la despedida, digamos, el famoso, el que sea lo mejor. No, muchas cosas hablamos. Bueno, y me decías recién lo veías por televisión en los partidos de Banfield, lo debes seguir, ¿se sufre? ¿Cómo se vive eso de mirarlo a la distancia? Sí, cada vez que podía ver lo veía, porque también yo tenía partidos y a veces coincidía. Y por Twitter se sufre mucho más que por las redes sociales. Por tele lo ve y como que, pero viste, por ahí por lo que te vas enterando, como que no transmite el partido por la radio ya. Después uno lo ve por Twitter la jugada, todo eso y nada, obviamente que lo sigo. Lo sigo por todo lo que genera Banfield, o sea, lo que generó Banfield en mi familia. En este último bloque vamos a ver el empate en futsal por 3 a 3 entre Banfield y Villa Lañata, el equipo del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, quien estuvo presente allí en el microestadio 110 años. Los autores de los goles del taladro fueron Serra, Escarna y Coronel, quien sobre el final apareció con una puntada para poner la igualdad definitiva en tres. ¡Gracias! 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 ¡Los piernas, huecos! ¡Los piernas, huecos! Nos reencontramos este viernes alentando al taladro como siempre en lo que será el último encuentro antes de este receso por la Copa América. Nos despedimos. ¡Hasta la próxima!